Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en Noticiero Regional Cooperativo. ¿Cómo estás Belén? Buenas noches. Buenas noches Joaquín, buenas noches a todos. Así es, estamos en la edición del día miércoles con muchísima información y también tenemos todo el deporte en el día de hoy. Exactamente. Con Juan Carlos Herrera. Bueno, después de un día bastante complicadito. Un día raro, un día complicado. Ayer decíamos al cierre del noticiero con el pronóstico extendido que había 40% de probabilidades de lluvias, que hacíamos menciones de porcentaje, pero no estaba previsto, semejante tormentón, semejante viento y si bien no fue grande la cantidad de agua caída, sí la intensidad, fueron menoritas, 40 minutos o menos también, la verdad que uno pierde la noción. Y en algunas partes ha caído granizo también. En algunas partes ha caído granizo y obviamente con semejante intensidad de lluvia hubo sectores. Los sectores de siempre se vieron total y absolutamente anegados. Y en algunos sectores, en algunos canales aquí en el sector urbano está costando que vaya drenando el agua, pero me parece que es bastante lógico en sectores allí en Alverdi y Eva Perón, donde generalmente se junta mucha agua y si con tanta intensidad lo lógico es que se junte esa cantidad de agua. Pero bueno, poco a poco fue drenando y todo va volviendo a la normalidad. Lo que sí vamos a tener que ver en los próximos minutos, ya cuando estemos finalizando el noticiero, es si esto se puede repetir o si simplemente esto ha servido para bajar la temperatura tal como estaba pronosticado. Porque en eso sí hemos acertado. Que realmente, realmente hizo mucha fría. Sí, en realidad el pronóstico para hoy era 30 grados, la máxima, que no la hemos tenido. Ya, Belén, vas a estar dando los datos del tiempo actuales. Bueno, pero como todos los días, antes de comenzar con las noticias, te informamos cómo estuvo el tiempo hoy. Actualmente tenemos una temperatura de 16 grados, la mínima ha sido de 15 y la máxima de 22 grados. El cielo está cubierto y la humedad es del 78%. Vamos a ir a los títulos para presentarles las noticias que tenemos para el día de hoy. En un ratito vamos a estar tomando contacto con el Estadio Bautista Maunetti de Tiro Federal y Deportivo Morteros. Porque hoy Tiro ya empieza a jugar la primera final. De aquí en adelante serán todas finales, estamos hablando del Federal B. A las 21.15 creo que empieza el partido. Un ratito antes estaremos haciendo allí una salida en vivo para estar viendo, obviamente, cómo se vive la previa a este importante partido que va a disputar Tiro Federal y Deportivo Morteros. Vemos los títulos de las noticias de hoy. En términos generales, el incremento que surge de la nueva tarifaria con respecto a la de 2016 es de un 30% en términos globales. Llamado a una persona que nos dijo que estaban cerca de una zona de Colonia Beiro. Cuando fuimos al lugar, buscamos, localizamos a los caballos. Y eran esos. Una alegría enorme. Este año se va a desarrollar la cuarta Feria Regional de Artesanías, en conjunto con el Precosquín. La Municipalidad este año nos hizo la invitación de unificar los eventos. Bueno, y nosotros aceptamos. Tuvimos la oportunidad de que nos dieran la última fecha del campeonato con puntaje doble y con entrega de premios. Que, bueno, agradecemos a la Federación que lo vino y lo quiso hacer acá. Bueno, y comenzamos con la información. Como decíamos recién, hoy ha sido un día bastante complicado. Había previsto también otras actividades, como por ejemplo la conferencia de prensa del Precosquín, que se va a organizar este fin de semana. Esa actividad se ha suspendido, porque era justo en el momento en el que mayor cantidad de agua estaba cayendo. Ya veremos a lo largo de la semana, los pocos días que quedan, cuándo se va a estar realizando esta conferencia del Precosquín. En realidad, mucha de esa información ya la hemos dado en el día de ayer con la nota que le decíamos a José Bertotti, pero por allí hay algunas novedades. Lo que sí ha ocurrido, y esto fue anoche, hubo sesión en el Consejo Deliberante, donde se trataron algunas cuestiones que tienen que ver con el presupuesto 2017 y otras vinculadas a los 25 años de la espeleta. Dos proyectos de ordenanza ingresaron para ser tratados por el Cuerpo Legislativo. El primero corresponde al presupuesto del ejercicio correspondiente al año 2017. Ascendería a un total de 294.863.129 pesos. Será analizado en comisión por ambas bancadas. Luego se aprobó en primera lectura la tarifaria 2017. El incremento en los servicios y prestaciones que brinda el municipio será de un 30%. En términos generales, el incremento que surge de la nueva tarifaria con respecto a la de 2016 es de un 30% en términos globales. Hay algunos ítems que pueden subir el 28% y otros que pueden subir el 32%. En términos generales, el incremento del 30%. También hay una corrección del artículo 9 o una modificación del artículo 9 en lo que es el sistema de ajuste, donde se determina un índice que va a tener que ser revisado en forma trimestral. Básicamente, este sistema de reajuste tiene la finalidad de revertir o de frenar algún tipo de desfasaje por algún problema inflacionario como los que hemos tenido en los últimos años. Básicamente, los dos últimos, donde el proceso inflacionario fue bastante importante en la República Argentina. Por otro lado, hay la introducción de una serie de artículos o de cambios que son menores, como por ejemplo la utilización de espacio público. y otro lo que es la incorporación del costo de la tierra, del acarreo que fue tratado ya en ordenanzas anteriores a esto. También está el tema de clausura en cuanto a las intimaciones que también tiene que ser incorporada a la reglamentación de tarifaria. Básicamente, el 30% es algo que están llevando adelante la mayoría de los municipios de la zona. No sé si ustedes tuvieron acceso a una reunión que hubo de la comunidad regional en San Francisco hace unos 15 días atrás donde el presidente de la comunidad regional, el intendente Walker del pueblo de Miramar, había hecho referencia a que había un cierto acuerdo de que las tarifas iban a estar alrededor del 30, 30 y pico por ciento de incremento. En el caso de la ciudad de Mortero va a ser alrededor de un 30%. Finalizando la sesión ordinaria, declararon de interés legislativo el acto conmemorativo de los 25 años de creación del Instituto Superior María Justa Moyano de Espeleta. Es bien sabido del aporte que realiza el Instituto Superior María Justa Moyano de Espeleta a la ciudad de Mortero y a la formación de nuestros jóvenes. Por lo tanto, si bien fue una moción o un proyecto de declarar interés legislativo de la bancada de Juntos por Mortero, la bancada Unión por Córdoba adhirió enseguida en esto porque todos los ediles que estamos aquí, creo que no cabe duda de que tenemos un aprecio hacia una institución educativa de tantos años de trayectoria y de tantos prestigios y de tantos logros obtenidos. Relacionado a este último tema, en el mediodía de hoy se reunió nuevamente el Consejo Deliberante en sesión extraordinaria en la cual autorizaron al Ejecutivo a rubricar un convenio de obra pública con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba para la construcción de dos aulas en el IPI 242 y en el Instituto María Justa Moyano de Espeleta. El contrato será suscripto el día viernes en el marco de los actos por los 25 años del Instituto. La construcción de las aulas se llevará adelante a través del programa Aurora y el monto total asciende a 936.000 pesos. En este convenio que es necesario como herramienta administrativa y legal para poder ejecutar y para que, tal cual lo dice el convenio, el viernes próximo la autoridad del Ministerio que venga a suscribir el contrato junto con el Intendente ya venga con el 20% de los fondos como lo dice aquí el mismo contrato es que necesitamos la sanción de esta presente ordenanza para autorizar al Intendente de la Ciudad de Morteros a que pueda suscribir este contrato que es una potestad y una autorización que tiene que brindar el Consejo Deliberante. Y en relación a lo que ocurría anoche con respecto al Consejo Deliberante que declararon de interés legislativo el acto por los 25 años del Instituto Espeleta hablamos con la directora Claudia Echezarreta que nos cuenta el acto que se va a realizar este próximo viernes y también la cena conmemorativa por los 25 años de la institución. Estamos ultimando los detalles para el acto, el acto que se va a llevar a cabo el 18 de noviembre, el viernes a las 20 horas en sede de Sociedad Italiana y posterior cena del reencuentro, un poco festejando estos 25 años de vida institucional del querido Instituto Espeleta. La idea es convocar, hemos convocado a las banderas de las escuelas secundarias para que nos acompañen. Consiste en una serie de palabras alusivas o discursos, así lo define el protocolo. En una primera instancia estaría dando la bienvenida el señor Intendente Municipal, después palabras a cargo de la directora del instituto, en este caso palabras a mi cargo, de un exdirector, en este caso va a ser Horacio, que va a estar a cargo de ello, y el cierre que le corresponde a la máxima autoridad educativa que esté presente o a la máxima autoridad electa por el pueblo, así que no sé en ese contexto quién va a estar haciendo el cierre en materia de discursos. La verdad que nosotros reuniones y diálogos y notas es permanente. Bueno, como toda la comunidad sabe, el instituto agradecida a todos, o sea, a las autoridades provinciales, a las autoridades municipales a lo largo de estos 25 años del 91 hasta hoy, a todos los legisladores, a las empresas, a las instituciones, porque la verdad que todos nos han apoyado. Y en este momento, bueno, un poco las gestiones fuertes están encaminadas en torno a la construcción de aulas, como ya lo venimos diciendo desde hace tiempo. Estamos logrando de a poquito construcción de aulas, talleres, pero estamos necesitando aulas para poder crecer en materia de carreras y de matrícula y demás, porque el espacio para nosotros es una cuestión limitante. Así que, bueno, ojalá se pueda dar algún anuncio. Gestiones de nuestra parte, como siempre, un montón, y bueno, y por supuesto, la hemos agudizado en este último tiempo en virtud de, digamos, de esta celebración. Es un instituto que creo que ha dado cuenta de un trabajo sostenido. Creo que hubo siempre personas que le pusieron en el hombro, como la mayoría de las instituciones que tienen la posibilidad de crecer, porque de hecho crecen por algo, nada es casual. Bueno, siempre nosotros pensando en, de alguna manera, posibilitar el acceso a jóvenes, bueno, en su momento fueron más adultos que jóvenes, adolescentes, a una carrera de nivel superior, y la verdad que para nosotros es muy gratificante ver cómo, digamos, esta institución es una institución que realmente, digamos, acobija, digamos, a personas que después proyectan una situación de vida quizás diferente, porque, bueno, el hecho de acceder a una carrera de nivel superior, en algunos casos, es una posibilidad también de un proyecto debido a un cambio de vida. Son 804 los egresados durante estos 25 años, y la verdad que es sumamente gratificante, porque vemos en cada uno de ellos, digamos, una trayectoria, un sueño cumplido, digamos, una oportunidad que, bueno, que el instituto pudo acercársela. Bueno, y este es el sentido del instituto. La misión del instituto fue esa. Fue un instituto que nació con el propósito de generar oportunidades. La cena de los 25 años, ¿dónde se va a concretar? La cena se va a concretar en el Club Tiro Federal, en el salón... En la vieja cancha de básquet. En la vieja cancha de básquet, exacto. Así que, bueno, también estamos invitando a toda la comunidad, a las instituciones educativas que nos apoyan muchísimo, a las empresas, también a través de los vínculos que tenemos por pasantía, vínculos con el servicio de empleo, con nuestros estudiantes, a los egresados, tenemos egresados muchísimos de morteros y de la región también, a exdocentes. La verdad que durante estos 25 años este instituto ha cultivado tantos lazos y, bueno, y que esperamos que la mayoría nos pueda acompañar en, digamos, en el marco de este festejo del acto y de la cena también. ¿Dónde pueden adquirir las tarjetas? ¿Algún número de teléfono? ¿A partir de qué horario también? Bien, estamos aquí en el instituto a partir de las 18, al teléfono 03562 425 336. Ese es el teléfono que tenemos para el tema tarjetas. Bueno, si quieren dirigirse personalmente, ¿no?, aquí a la institución. Repetimos el teléfono para que esas personas que quieran participar de la cena y acompañar a la institución en estos 25 años, lo pueden hacer llamando por teléfono al 425 336 para adquirir la entrada para el día viernes. Perfecto, y desde ya, en realidad, no nos vamos a anticipar. Luego, sí, los vamos a felicitar como corresponde y, obviamente, vamos a estar allí cubriendo las distintas actividades, las protocolares y también las sociales, lo que tienen que ver con la fiesta del reencuentro. Pero tenemos que ir a una pequeña pausa. En un ratito ya tenemos deportes. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Falta tan poco. Ya llegan las vacaciones. Y en Turismo Morteros tenemos muchas opciones para seguir conociendo juntos la Argentina. En enero viajamos a Carlos Paz. En febrero vamos a las grutas. Y todos los domingos, sí, ¿escuchaste bien? Todos los domingos de enero y febrero vamos a Mar del Plata. No te lo podés perder. La ciudad feliz nos espera todo el verano. Porque Turismo Morteros te hace feliz todo el año. Financiamos tu viaje en cuotas sin interés. Boulevard Yrigoyen 1321. Morteros 03562 422 470. 03564 1556 9048. Viajá seguro. Viajá feliz. Con Turismo Morteros. Viajá circas por Twitter. Enrique Koso y Galera. Enrique Koso yية refén estructuras. Enrique Koso y Queso. Enrique Koso y tornas útonos. Vизitura. Los autos nos ama. Guaya vida. Arran Radio. Por otro lado vejá量 muchas. ¡Gracias por ver el video! Si estás desempleada, anotate, tenés tiempo hasta el 30 de noviembre. Tendrán prioridad las jefas de hogar con hijos a cargo con ingresos del grupo familiar por debajo de la línea de pobreza y madres de niños que asistan a las salas cuna de la provincia. Los formularios de inscripción están disponibles en la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, SUAC del Gobierno de la provincia, salas cuna, centros de desarrollo regional, municipios y comunas, dependencias de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de la Capital y Río Cuarto y en las oficinas provinciales del Ministerio de Trabajo de la Nación o a través de la página web empleo.cba.gov.ar. El sorteo será el 20 de diciembre y podés ser una de las beneficiarias que comenzará su práctica en el mes de enero. Este programa se suma a otros planes sociales que pueda estar recibiendo la mujer. Córdoba entre todos. Progreso con sensibilidad social. Verano de 1974. Cuatro amigos que recorrieron cinco estados durante 28 días. Y un largo camino que quedó grabado para siempre. Bienvenido, Mustang. Bienvenidas a Nuevas Historias. Remises El Topo. Servicio de atención las 24 horas. Unidades seguras y confortables. Menos espera y precio justo. Pedí tu móvil al 404090, 404300 o 429100. Whatsapp 15459393. Y no te olvides de darle Me Gusta a nuestro Facebook y de bajarte la aplicación desde la tienda Play Store. Remises El Topo. Estamos ahí. Tu mejor día es un día LACTEAR. LACTEAR. ¡El mejor queso argentino! Abrimos el segundo bloque de la edición de hoy y antes de irnos al deporte nos vamos con una nota que quedó en realidad del fin de semana porque la verdad que hemos tenido muchísimas actividades con respecto a Patin Show. Realmente ha sido y es una leyenda porque más de 500 personas por noche han podido disfrutar de este gran evento. Hablamos con la profesora Alejandra de la Giovanna, más conocida como Camucci, que hace un balance acerca de esto. El balance es altamente positivo, sobre todo en el sentido emotivo, en el sentido del apoyo que he recibido no solo de nuestro equipo propio, particular, me refiero a padres, alumnos, todo el equipo de gente que trabaja, el equipo de producción de Patin Show, el club, sino de la comunidad, ¿no? De morteros y de toda la región y también de ciudades como Córdoba, un montón de gente vino de Córdoba, Santa Fe, San Francisco. Bueno, y la visita siempre esperada y agradecida de Pablo Schonfel y su compañera Laura Díaz. Y mi director, mi profesor, el creador de Patin Show que vino desde Barcelona y se quedó todos los días acá acompañarnos. Muy feliz por todo. El vestuario es diseñado por quien les habla, pero lo llevan a cabo todos los talleres de vestuario. Los papás se han portado muy bien cumpliendo todos los detalles que se escriben en cada papel, en cada dibujo, así que todo salió perfecto en ese sentido, muy agradecida. Y, por supuesto, lo que es la producción, el montaje del espectáculo fue planificado desde hace un año. Ya desde enero se comenzó a trabajar en este espectáculo con este condimento, este agregado de los 30 años, que tenía un poquito de responsabilidad mayor por presentar algo aún más bonito y más completo. Así que nos preocupamos porque tenga muchísimas sorpresas. Desde el inicio ustedes habrán visto las chicas hacia arriba elevadas por motores, con las alas de mariposa, que fue impactante. Me asusté mucho porque yo tenía temor por ellas, pero ellas estaban tan felices que querían estar arriba todo el tiempo. La iluminación de Richie Live Group no tiene palabras, es una maravilla lo que ha hecho toda esa tecnología nueva LED, tanto en los móviles BIM, que hay 20, fueron utilizados para Patin Show, más todo lo que es la pista de LED, el contorno, todo fue comprado para Patin Show. Así que con todo el equipo que ha trabajado, todos los chicos, toda la semana, porque vivimos toda la familia acá durante mucho tiempo, dos semanas este año para el armado de lo que fue la iluminación, que es una cosa impactante, nunca vista. Más el agregado de, por supuesto, las patinadoras son nuestra familia, pero mucha gente que ha venido, porque la hemos convocado para participaciones especiales, malabares, lo que es piruetas de circo, que lo ha hecho Martín Fallón maravillosamente, Micaela Esteban con las telas, que vino desde Córdoba a hacer telas, Cecilia Bayani en el caballo, que fue hecho por Gabriel Baldo, que es nuestro colaborador escenógrafo con mi esposo Hugo, que fue una maravilla. Además, todo el equipo de profes, todas las mamás, todo lo que pudimos mostrar, me estoy olvidando seguro de algo. Pirotecnia, la pirotecnia de julio, una maravilla, y todo lo que hizo Hugo con LED, habrán visto la pista iluminada solamente desde los pies, Hugo puso LED en la parte de abajo de los patines, así que fue una gran sorpresa cuando se iluminó todo el piso y no la parte de arriba, haciendo diseños de coreografía con LED en los patines. Así que un aplauso para Hugo, y las grandes mariposas que volaron con LED en los espaldares de las chicas, más la serpentina, los fuegos artificiales, todo lo que vieron, los regalos de globos diseñados para Patin Show, para el público, y bueno, todo lo que es la coreografía y la interpretación de los personajes, tanto de Rey León como de Don Juan, que fueron ejecutados también maravillosamente. Superó las expectativas que todos teníamos, salió hermosos, había de todo, no se sabía dónde mirar primero, así que se reciben ideas, ahora tenemos que desarmar, acomodar y volver a la normalidad, cosa que cuesta porque es lo que se llama el periodo de duelo artístico, le digo yo, porque uno queda vacío. Yo tengo 500 personas por día que te llaman, camuchi, 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 te muestran, te preguntan, te sugieren, es constante, la cabeza no te da más. Y de golpe es el silencio y la soledad, es duro, esta parte es muy dura. Gracias a Dios tenemos la posibilidad de continuar la magia apoyando a las escuelas que pertenecen a Patin Show en la zona, entonces seguimos viajando y seguimos compartiendo nuestra magia. Apenas terminemos con la gira, empezamos a pensar para el año próximo. Es complicado superar un espectáculo así, la verdad que mientras lo veía lo pensaba, pero haremos el doble de fuerza aunque sea por mantener lo que hemos logrado entre todos, como un gran equipo que somos. Entrega, pasión y equipo es nuestro secreto, como siempre digo. Así que no sé, ahora no te puedo contestar, pero que tenemos toda la energía y la felicidad que nos ha dejado este show para seguir, lo vamos a hacer seguramente, así que lo seguimos esperando. Tengan la seguridad de que pueden venir todos los años, que si no es tanto, pero siempre van a salir sorprendidos y van a pasar un momento muy bueno acompañándonos a estas chicas. Muy bien, nos sacamos los patines y nos ponemos las ruedas de motocross. ¿Cómo estás Juan Ká? Sí, la verdad que muy bueno la gente. Muy interesante. Felicitaciones para el Club 1 de Julio. Hay mucha gente que trabaja detrás de esto. Sí, sin duda, claro que sí. Y mucho tiempo de trabajo, porque ya hoy yo creo que ya está Camucci, Hugo y toda la gente ya está trabajando para el festival del año que viene. Pero bueno, tenemos que hablar de motocross, que bueno, las ruedas son distintas. Es otra cosa. Es barro, hay motos y vuelve a tener una fecha, Mortero es una fecha importante. Sí, sí, hoy hablábamos justamente con Germán Manera y nos decía, la lluvia nos va a venir bien, nos va a venir bien esta lluvia. Me parece que llovió un poquito más de lo que se esperaba en el día de hoy, fue bastante rápido, 19 y 20 de noviembre va a ser aquí en Morteros, en el circuito. Sí, la gente de MX ha organizado la última fecha, la coronación del Zonal Santa Fecino Región Centro, en donde por supuesto se estará corriendo. Sábado y domingo, como les dije, esperan por supuesto un lindo marco de público y entradas anticipadas a la venta ya. Siempre convoca el deporte motor mucha gente. Sí, hay muchas categorías, muchos pilotos alrededor de 70 que vendrán a la ciudad de Morteros de diferentes partes de la República Argentina y el campeón aquí, hablamos de Dentes y de Rodrigo Dentes que estuvo hace poquito con nosotros, también va a estar corriendo en una de las categorías. Hablamos con Germán Manera, sí, quien es integrante de MX Morteros, quien está un poquito a la cabeza, que nos cuenta los detalles de esta última fecha que se corre aquí en el circuito de Morteros. Tuvimos la oportunidad de que nos dieran la última fecha del campeonato con puntaje doble y con entrega de premios. Que bueno, agradecemos a la federación que lo vino y lo quiso hacer acá porque el campeonato es el campeonato zonal santafecino del centro, se llama, que agarra Santa Fe, Esperanza y otras localidades. Pero bueno, en esta oportunidad nos dieron acá Morteros por estar tan cerca de la provincia de Santa Fe, nos dieron acá en Córdoba. Bien, Germán, ¿cómo está el circuito? ¿Qué cantidad de participantes esperan para esta última fecha? Bueno, el circuito está en óptimas condiciones. El fin de semana tuvieron una prueba libre que se le llama y una concurrencia de casi 55 motos. Sí que esperamos para la carrera alrededor de 70 motos, vienen pilotos de la MX-1 que están corriendo en Córdoba, que están corriendo los argentinos, que ya se comprometieron en venir. Sí que se va a ver una muy linda carrera, se va a ver un espectáculo muy lindo como para disfrutar en familia. O sea, va a haber pilotos de gran parte del país. Sí, sí, vienen de Santa Fe, me avisaron un chico de Bahía Blanca, de cosas que van a venir. Únicamente, o sea, ellos no están en el puntuaje porque no siguen el campeonato, pero sí para asistir y venir a entrenar. Porque son chicos que, por lo general, ya terminó el argentino de motocross el fin de semana pasado y, bueno, quieren seguir corriendo y vienen. Así que nos aseguraron venir varios pilotos. Nosotros empezamos con un grupo muy chico, éramos muy, creo que 7, 8, nada más. Y después del último encuentro de motocross que hicimos el año pasado, se han sumado, hoy somos 30, 35 socios que estamos aportando todos los meses como para que esto se mantenga y podamos hoy, por ejemplo, este fin de semana tener una carrera. Bueno, Germán, habrá buen nivel, me imagino. Bueno, es más, hay un campeón aquí en Mortero que va a estar participando. Sí, sí, sí. Tenemos a Rodrigo Dente, campeón del Zonal Santa Fe Sino. Y posiblemente Carlitos Justina, que también está definiendo en esta fecha, se definen los campeones. Porque al ser puntaje doble, cualquier inconveniente hoy te suma un montón de puntos. Así que podemos tener dos o tres campeones de acá de Mortero. ¿A qué hora va a comenzar la actividad? ¿Cómo están más o menos organizados, digo, con las pruebas y con la actividad? Bueno, acá por lo general se empieza el sábado a la mañana, 11, 11 y media de la mañana, se comienzan las pruebas libres y a las 2 de la tarde es la clasificación, que dura más aproximadamente hasta las 5 o 6 de la tarde. Y el domingo arranca a 10 y media de la mañana. ¿Hay un lugar lindo? Digo, la gente puede ir en familia, puede pasar un lindo día. Sí, la verdad que nosotros agradecemos a la familia Toraza y a Delia Boca, que son los que nos prestan el lugar como para efectuar esta carrera. Y es un lugar especial, muy especial, porque tiene como 500 metros de eucaliptus y hay sombra y la gente va a poder disfrutar en familia, que lleven sus sillones como para estar. Y hay buffet y hay un montón de cosas que, bueno, lo van a estar viendo ahí en la carrera. Bueno, Germán, ¿qué valor tendrá la entrada? ¿Se puede conseguir? Bueno, la entrada es de 100 pesos y la anticipada de 80, que sirve para sábado y domingo. Así que están ahí en el fail, nos pueden buscar, MX Morteros, y están los teléfonos donde se pueden conseguir las anticipadas. Muy bien. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Ojalá, ojalá que la gente asista. Va a estar lindo el fin de semana. Puede estar parcialmente nublado, pero no va a ser, lo importante es que no va a ser calor para que la gente se pueda acercar y no hay lluvias pronosticadas de aquí hasta el fin de semana. Así que, ojalá que para ahí Germán y para toda la gente que está trabajando muchísimo en esta fecha de motocross, ojalá que tenga todo el éxito que se merecen. Sí, aparte Germán decía que hay un lindo, lindas plantas, ¿no? Como para pasarla lindo, buena sombra, pueden disfrutar con la familia para pasarlo todo el día. Así que, hay entradas anticipadas a la venta con cualquiera de los integrantes del staff de MX Morteros. Bien, donde no hace falta sombra, porque es de noche, es en Tiro Federal y Deportivo Morteros. Una pequeña imagen. Eso, en un ratito, como decíamos recién, Juanca, me tobé el atrevimiento de evaluarlo como la primera final que tiene Tiro. De ahora en adelante son todas finales. ¿Sabes lo que va a hacer esa cancha en un ratito nada más? No sé si nos escuchan los muchachos, pero no tiene agua, ¿eh? Fíjate que no tiene nada de agua. No, no, no. Nada, nada, nada de agua. Está linda la cancha, está lindo el predio, decía la gente de Tiro Federal hoy. Ya en un ratito vamos a tomar contacto con Juan Manuel y vamos a hablar un poquito de todo esto. Bien, el partido es 21 a 15. 21 a 15. En un ratito más ya estaremos en contacto con Juan Manuel Bacheta, que va a estar, por supuesto, con la transmisión de FM Radio República. Quédate un ratito. Sí, me quedo, por supuesto. Lo vemos en el próximo bloque. Belén, tenemos quinielas. Así es, ahora rápidamente antes de irnos a la pausa nos vamos a repasar los números de la suerte. Primer sorteo nacional a cabeza, 1.506. Provincia de Buenos Aires, 8.303. Y Córdoba, 5.955. En el sorteo matutino, nacional a cabeza, 0.231. Provincia de Buenos Aires, 7.744. Y Córdoba, 0.515. Y en el sorteo vespertino, nacional a cabeza, 8.753. Provincia de Buenos Aires, 5.241. Y Córdoba, 7.061. Ahora sí, nos vamos a la pausa. Quédese con nosotros que ya seguimos con más información. ¡Gracias! 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 Porque cada vez queremos estar más cerca tuyo. Prepárate para disfrutar Más Unión. En Mutual San Jorge y Milmar. Más Unión ya llega. 17 de diciembre Sorteo final de la gran promoción regional 8.550.000 pesos En premios en efectivo Dos departamentos Uno en Córdoba Y uno en San Francisco Tres camionetas Una Hilux Una Amarok Y una Ranger Sorteo especial de un Peugeot 208 El increíble show de fuegos artificiales Y un cierre espectacular Con Sergio Galleguillo La gran promoción regional ¿Qué más querés? La gran promoción Sueño Celeste 2016 De Mutual 9 de Julio de Morteros La promoción líder en dinero en efectivo 13.500.000 pesos en premios Participe Obsequio mayor 2.500.000 pesos Obtenga su adhesión Y súmese a este sueño Consulte a promotores autorizados O al teléfono 03562 404455 La Mutual del 9 Y es más Y le da más Siempre más Sus impuestos vuelven en obras Finalizamos la primera etapa Del bacheo urbano Se realizaron reparaciones En las esquinas Entre Boulevard Belgrano Y Pellegrini Boulevard Belgrano Y Boulevard Sarmiento Boulevard Ilia Y Marconi Boulevard 25 de Mayo Y Boulevard Yrigoyen Ya dimos inicio A los trabajos De la segunda etapa Del programa Se concluyeron Los bacheos En Boulevard Yrigoyen Y San Martín Y actualmente Se encuentran En la esquina De Boulevard Yrigoyen Y Boulevard Perón Frente a Sala Velatoria Los próximos trabajos Están previstos En Boulevard Yrigoyen Esquina Juan B. Justo Y Jorge Newbery Esquina España Municipalidad de Morteros Trabajando juntos En Sorpresas Tenemos todo lo que buscas Marroquinería Perfumes nacionales E importados Artículos para el hogar Regalería Relogería Y mucho más Visitanos en Boulevard 25 de mayo 116 O llamanos Al 403681 Para hacer tu pedido Sorpresas Todo lo que buscas Cooperativa de Servicios Públicos De Morteros Informa a los usuarios Que al detectarse Dos facturas vencidas E impagas La entidad Tendrá la facultad De proceder Al corte del servicio Correspondiente Regularice su situación Para evitar inconvenientes Acérquese Al centro de atención Para informarse Sobre los planes De financiación Vigentes Informó Cooperativa de Servicios Públicos De Morteros Limitada Aeronorte Tiene la solución Para las necesidades De su motor Y sistemas de combustible Le presentamos El acondicionador De combustible Diesel Fuel Protect Aditivo para utilizar Durante todo el año Agrega protección Y reduce El desgaste De inyectores Proporciona Un arranque Más rápido Suave Y eficiente Compatible Con todos Los combustibles Diesel Encuéntrelos En nuestro Concesionario Agronorte SRL Visítenos En www.agronorte.com.ar Abrimos el tercer bloque Noticiero Regional Cooperativo Y antes de tomar contacto En vivo y en directo Desde Tiro Federal Y Deportivo Morteros Vamos A la noticia Policial Del día Si se quiere O de la semana Porque esto en realidad Comenzó Ya la semana pasada Y Desde el momento Era un tanto confuso Y aún ya Casi resuelta La situación Sigue siendo confusa Tiene que ver Con los animales Con los cuatro caballos Que tenía La escuela Hípica ECUM Allí En sociedad rural Y La cuestión es que Un día Llegó Fede Raspo Y su gente Encontraron Uno de los Uno de los Portones Abiertos Los animales No estaban Y comenzaron a buscarlos Y empezaron los mensajes Que están acá Que están allá Sobrevolaron La zona rural La recorrieron Y lo concreto Es que En las últimas horas De ayer La noticia era Sabemos Donde están Los caballos Y efectivamente Lo contamos aquí En el noticiero Los caballos Aparecieron Sigue siendo Sigue siendo muy confusa No se sabe Si comenzó Como el robo De los animales O se escaparon Y llegaron Solos al campo Esta situación Todavía está Por Desentramarse En su totalidad Pero Dialogamos Con Fede Raspo Que nos cuenta Lo que ya es A esta altura Una gran noticia El resto Serán detalles Porque los caballos Vuelven a estar Con sus dueños Originales Gracias a Dios Pudimos localizar Los caballos El día de ayer Cerca del mediodía Nos llegó Un llamado A una persona Que nos dijo Que estaban cerca De una zona De Colonia Beiro Cuando fuimos Al lugar Buscamos Localizamos Los caballos Y eran esos Una alegría enorme Estaban los cuatro En buenas condiciones Bueno Los que Los tenían ahí Les pudieron Dar alguna explicación De cómo Llegaron los caballos Ahí Si Por suerte Estaban todos En buenas condiciones Una yeguita Nada más Que la han Camuflado un poco Que es la La más Mansa de todas Que la han estado Utilizando También me dijo Nos dijo Que supuestamente Los caballos Aparecieron ahí Y él En ningún momento Se le ocurrió Que eran esos caballos Que estábamos buscando Que hicimos toda difusión Porque Bueno No escuchaba radio Ni televisión Y es todo Muy sospechoso Pero bueno Lo importante Que hemos encontrado Los caballos Fueron Con la policía Me refiero Hubo un procedimiento Un allanamiento Para recuperar Los caballos Si Apenas llegamos nosotros Lo que Lo que hicimos Bueno Fue a ver si había alguien En el lugar No nos atendió nadie Cuando sucedió eso Llamamos a la policía Inmediatamente La policía llegó Y se llevó a cabo Toda una orden De allanamiento En la cual Yo después Pude entrar Con la policía Y retirar Los equinos El señor Que estaba ahí En el lugar Que los tenía Bueno Fue detenido No hubo mayor complicación No hubo mayor complicación Yo tampoco Quise hacer tanto lío A mi lo que más Importaba Era recuperar Los caballos No hacer lío Y bueno El hombre Tiene que ir a declarar El día de hoy Y de ahí La justicia Queda en manos La justicia Ya verá Si este hombre Tiene que ir preso O no Los caballos Estaban con otros animales Estaban solos Si los caballos Estaban junto Con un grupo De vacas Y había un caballito Más En el lugar Que estaban Medio camuflados Porque estaban Un poco alejados Y Pero bueno Los pudimos Localizar Gracias a Dios Este hombre Con el que Estuvieron ustedes Hablando Era propietario Del campo Era un puestero No Era el hombre Con el que estuvimos Hablando Es un puestero ¿Se puede saber Propiedad de quién Es el El campo Donde estaban Ubicados los caballos? Y prefiero No No decirlo Lo que vamos a realizar Ahora Es ponerle a todos Un chip de rastreo Son A los caballos Que vienen Por si llega A suceder esto Si llegan a escapar O algún hecho De vandalismo Localizarlos En el día Y si Esta semana Le dimos de descanso Están en el campo Junto con otros caballos Para que descansen Se relajen Y el lunes Volver a retomar Con la actividad Normalmente Son caballos Que no son Como los criollos Normales Que se suele ver En la zona Son caballos Que están ya Marcados Identificados Bueno Por la estatura También son fáciles De identificar Son caballos Muy altos Y tienen todo Otro tipo De entrenamiento Y otro tipo De La forma De amanzarlos Le preguntaron A este hombre Si no había notado Estas características Que vos me decías En los caballos Si no había Visto En algún Noticiero Escuchado la radio Que estaban buscando Estos caballos Si fue todo Fue todo muy confuso Porque al principio Cuando le preguntamos Dijo como que La hija El hijo De llamar Informar A algún medio Que habían escuchado Supuestamente Y después Dijo que Él no escuchaba radio Es todo Muy confuso Pero bueno Lo más importante Es que Gracias a Dios Pudimos localizar Los equinos Y la expectativa Durante esta semana Después del domingo El empate en tiro En Córdoba Capital Y la clasificación Posterior Ha dejado Por supuesto Y sigue estando Hasta el día de hoy Una expectativa Importante Dentro de lo que es El hincha Y el futbolero De mortero Esta noche En un ratito 21 a 15 Juega tiro Frente a Comercio De Santiago del Estero Comercio Central Unido En donde Hoy un chaparrón Hizo prender la alerta De si se jugaba o no Nunca Lo contrario estuvo Siempre se dijo Que se jugaba Y vamos a hablar Con Juan Manuel Bacheta Que está allí En el estadio Porque en un rato Comienza el partido En media hora Aproximadamente Juan Manuel ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cómo te va Juan Carlos? A vos A Joaquín y a Belén Y a toda la teleaudiencia Aquí estamos En el estadio De Tiro Federal Y Deportivo Morteros Y dentro del campo Del Bautista Monetti Luce húmedo Acusando los más De 30 milímetros Caídos en la ciudad De Morteros En las últimas horas Por tal motivo Los jugadores Tanto de Comercio Como de Tiro Federal Y Deportivo Morteros No están haciendo El calentamiento previo Como es habitual Dentro del campo de juego Para no dañar La superficie Y ustedes lo verán Se ubican En la cancha 2 Si la nombramos De alguna forma Como se la menciona En el torneo Argentinito de fútbol Allí Marquitos Valero Con su cámara Está tomando Donde está Tiro Federal Y Comercio En estos momentos Haciendo el calentamiento previo Aquí está todo dado Para vivir una noche De plagada De emociones De sufrimiento Hay mucho color Mucha euforia En la ciudad de Morteros Por el lado De la gente De Tiro Federal Y Deportivo Morteros Hay gente vendiendo Banderas Gorritos Bufandas El marketing Y el merchandising Que hay en cada uno De los partidos Importantes Que se juegan En el fútbol argentino Y este es uno de ellos Para llegar a esta parte Tiro Federal Tuvo que saber sufrir El pasado viernes Donde en Córdoba Le empató a Racing Tenía dos resultados posibles El triunfo Y el empate Le servían a Tiro Para meterse en esa instancia Y lo ha logrado Atrás En esta primera parte Del Federal B Han quedado equipos importantes Como Alumni de Villa María El propio Racing Sarmiento Las Palmas de Córdoba Juventud De Río Cuarto Peñarol Y Atenas Que descendió Adelante Está Estudiantes Este Estudiantes De Río Cuarto Que hoy ya jugó En Santiago del Estero Su primer partido Y ganó Perdió 2 a 1 Perdón Perdió 2 a 1 Ante Güemes Un equipo grande También de la provincia Y muy convocante El otro es Comercio Que venía peleando La zona baja En otros torneos Y en este Se decidieron apostar Y se le dieron los resultados Si hoy se clasificó Primero en el grupo Y enfrentará Tiro Federal y Deportivo Morteros En esta noche Desde la hora 21.15 Juanca Bien ¿Cómo es la expectativa Juan Manuel El ingreso de público A esta hora? A esta hora El público va llegando Un poco abrigado Teniendo en cuenta El gran descenso De temperatura Que hubo entre hoy Y ayer Si lo comparamos Con la noche de ayer Estaban preocupados Algunos dirigentes de tiro Que me decían ¿Cómo no nos tocó Una noche como la de ayer? Por 24 horas Le erró tiro Yo creo que Más allá del clima La gente que le gusta El fútbol El apasionado La gente de nuestra región Teniendo en cuenta Que hoy no hay nada Para ver en tele En cuanto a lo que tiene que ver Con espectáculos deportivos Ya jugó ayer La selección Los futboleros Seguramente estarán presentes Con un abrigo Con un busito El servicio de UFET Es excelente Aquí en la cancha De tiro federal Y Deportivo Morteros Para poder disfrutar Y uno ve Que a esta hora Generalmente Va ingresando El público Algunos ya van buscando Su habitual lugar En la tribuna Del Bautista Monetti Otros pegaditos al tejido Para alentar Y gritarle A sus familiares Amigos Y a sus jugadores Que representan A la institución blanca Y también la expectativa Es Que se maneja Que vendrían entre dos Y tres colectivos De Santiago del Estero Por ahora No hay movimiento En la zona norte Del estadio Bautista Monetti Habrá que ver Si esto se da Teniendo en cuenta Que es partido entre semana Exactamente Bueno Juan Manuel Ya para habilitarte Por supuesto Están allí En lo que tiene que ver Con la previa De la radio Ya han comenzado Hace un ratito Nada más La expectativa Me imagino La mejor Los equipos Están confirmados Este converso Santiago del Estero Que es un poco desconocido Pero que veremos Que propone Es así Los equipos confirmados Como lo decías Tiro tiene un solo cambio Con respecto al partido Contra Racing Habrá que ver Donde se ubica Caineli Si se ubica como nueve Aparentemente Como delantero de área Y Reinaudo Que es el que reemplaza El expulsado de Ezer Que recibió dos fechas De suspensión Jugará por la derecha Después La defensa es la misma Recordemos que Torres será el arquero Que el lateral Por la derecha Será Valari Luis Meyer Junto a Benavides Los centrales Coraglia Será el lateral Por la izquierda Ravalo y Morales Los volantes centrales Un poquito más adelante Reinaudo por la derecha López por el centro Ceresole por la izquierda Y Nahuel Caineli En principio Ceresería Por lo que también Pude charlar un ratito Con el toro Gerardo Acuña Pero me dijo No hay que atarse a nada Y también este comercio Que formará con Cura Con Ruiz Brandán Vergara Pérez En la mitad de la cancha Estarán Torres Santillán Márquez López Gómez Y Suárez Ahora Habrá que decir Si usted me pregunta Que conozco de comercio Poco He leído Algunos informes Algunos diarios De fechas anteriores He visto algunos videos Pero bueno Habrá que ver Es una sorpresa Es una incógnita Lo mismo seguramente Será para los hinchas De comercio Este tiro federal Y deportivo Morteros Exactamente El domingo La vuelta En principio De la hora 17 Hoy anunciaba Consejo Federal Que los árbitros Salen recién En el día de mañana Pero eso va a ser historia Recién a partir del día De mañana ¿No? Es así Es así Y también para Un dato anecdótico Hablando de los árbitros Recién El árbitro mandó Decir a los periodistas Que ingresen Al campo de juego A hacer notas Después del partido Después de lo que pasó El otro día Que no dejaban ingresar A hacer notas Todos deben firmar Una planilla Así que ha firmado Planilla Para poder ingresar Al campo de juego Una planilla Que tiene el árbitro Bien Perfecto Perfecto Un poco organizativo También Juan Manuel Excelente transmisión Allí con Radio República Muchas gracias Saludos a todos ustedes Juan Manuel Bacheta Desde el estadio Bautista Monetti Ya pueden seguirlo A través de Radio República 95.5 El partido comienza a la hora 21.15 Chicos Muchas gracias Juanca Y aquí lo vamos a seguir Por supuesto Hay mucha gente Que está interesada En saber cuál será La historia Para Tiro Federal Y Deportivo Morteros En esta nueva edición Del torneo Federal B de Fútbol Bueno Ahora seguimos Con más información De lo que va a ocurrir Este fin de semana Ya que llega A Morteros El Precosquín Un evento Que se viene organizando Desde hace muchísimo tiempo Hablamos con Dos personas Que estarán encargadas También en el Precosquín Una es Mansilla Que va a estar Encargado de la Cuarta Feria Regional De Artesanos Y el otro Es el profesor Del grupo de Folclore De Jorge Ñuberi Que cuenta La participación Que el ballet Tendrá en el Precosquín Y también Acerca de La participación Que ellos tendrán En el Festival De Jesús María Este año Se va a desarrollar La Cuarta Feria Regional De Artesanías En conjunto Con el Precosquín La Municipalidad Este año Nos hizo La invitación De unificar Los eventos Bueno Y nosotros Aceptamos El Círculo De Artesano Caipachá Aceptó Trabajar En la Cuarta Feria Va a ser Los dos días También Sábado 19 Y domingo 20 El sábado 19 La recepción De Artesanos Nosotros La tenemos prevista A partir de las 17 horas Para hacer La apertura De la Feria A las 19 horas Y el domingo La apertura De la Feria Sería alrededor De las 16 horas 17 horas Hasta el momento Se vienen Anotando Inscribiendo Artesanos De distintos lugares De lugares Bastante lejos De Santa Fe Cañada Rosquín Villa Nueva De San Francisco Acá de la zona Hay Suardi Brinkmans Portenia San Guillermo ¿Los rubros Son variados? Los rubros Son variados Está más variado Este año Que Otra Las otras Ediciones anteriores De la Feria Y este año Vienen Mucho Lo que es Orfebrería En billutería Alpaca Bronce Grabado en metal Que se hace en ácido Está comprometiendo La visita A un luthier Que hace guitarras Y nos va a visitar Un artesano En cuero Que ya Podríamos considerarlo Nosotros Maestro Artesano Porque Él ya está En el circuito De las ferias Nacionales Este año Abandonamos El lago Y nos venimos Acá Concentrarnos Juntos Con el evento Del Precosquín Vamos a hacer Todo Acá La feria Va a ser Callejera Se va a armar Todo en la calle Todo lo que es Puesto a artesanía Y Vamos a trabajar En conjunto Municipalidad Con el Precosquín Nosotros con la feria De artesano Y Jorge Que va a manejar El tema Del patio De comida La comisión Están trabajando Ya hace Más o menos Dos meses Y bueno Está todo bien Encaminado Así que Esperemos que La gente responda Ya que bueno Es un lindo Proyecto Yo creo que Es una muy linda Experiencia Ya que quieren Hacer algo similar A como se vive Allá en Cosquín Por ejemplo Con las comidas Va a haber Buena variedad Desde Costillares Desde Cabritos Empanadas Pizza Choripanes Locro Y bueno Así que La idea es De que venga Que consuman Y bueno Y ese dinero O sea Desde ya agradecido A la municipalidad Porque en realidad Nosotros lo hacemos Con un fin Que es para Una Una cantidad De alumnos Que van a representar Al centro vecinal Jorge Ñuris A la apertura De Jesús María Así que bueno En estos dos días Que vamos a trabajar Sabido domingo Con la parte del bufet Esos fondos Van a ser destinados Para eso Más allá De lo que es el bufet Ustedes Tienen una presentación En lo que es el pre-Cosquín Han armado Un grupito Como para Ver si clasifican Y por qué no Estar presentes En lo que va a ser El festival de Cosquín Del año que viene Sí Nos vamos a presentar Porque lamentablemente Es de 16 años Para arriba Así que bueno Tenemos que Presentarnos Con Nos vamos a presentar Con dos grupos Adultos Y juveniles Así que bueno También como para tomar Una experiencia Como bailarines Si bien no estamos No estamos acostumbrados No estamos de acuerdo En lo que es la competencia Pero bueno Es como para que tengan Una experiencia Y que sepan Lo que es Ser visto por jurado Bien y como decíamos Estaba previsto Para el día de hoy Una conferencia De prensa Para hablar Del pre-Cosquín Del que también Hacían referencia Allí los chicos Se ha suspendido Fue justo en el momento De mayor intensidad De la lluvia Veremos ya Si en el día de mañana Podemos tener Algo de información Nueva Vinculada A esta gran actividad Cultural y artística Que tendrá nuestra ciudad En los próximos días Ahora nos vamos A la última pausa Quédese con nosotros Que ya volvemos Ya venimos But nothing seemed To light my fuse But it's all In the past Like the check That's in the mail She was a tall Whiskey glass I was an old hound dog That just loved To chase his tail Until I'm out Until I'm out I'm out of the way This domingo 20 de noviembre Gran fecha Coronación Del Mountain Bike Copa Córdoba Fasimo Cross Más de 200 ciclistas Más de 200 ciclistas De todo el país Un espectáculo único En el circuito El Sanjón De Tiro Federal Domingo 20 Desde las 11 Venía a vivir La adrenalina Del mountain bike En el mejor circuito De la zona Entrada libre Y gratuita Tiro Federal Pasión por el deporte Promos Hoy y ahora Del Multicontras AMPS Imperdibles Multicontras AMPS España 777 Morteros Brickman Vuelve a reír Y vuelve a cantar Mi pueblo Córdoba Es pasar La región Ya palpita La décima tercera edición Del Festival Nacional Del Humor Y la Canción Noviembre Se hace Brickman En el El domingo 27 de noviembre Todos juntos Viviremos La fiesta mayor De la ciudad Brickman Canta El humor El canto Y la danza Desplegado sobre el escenario Luis Landricina En el portal De los festivales cordobeses La presencia de los cuatro de Salta Todo el humor del Capuchón González y Mario Fassi La armónica y la voz joven de Fabricio Rodríguez Consagrado en los grandes festivales de Argentina La fiesta de la ciudad de Argentina La fiesta chamamesera a cargo de Miguel Figueroa y su conjunto Amanecer Campero Elenco locales y la presencia estelar de Rally Barrio Nuevo Y no resisto a acercándose a la ciudad de Argentina Entradas 150 pesos En el Centro Cultural Punifrola O al teléfono 03562 401 129 Buffet Parrillada Comidas típicas Estacionamiento Vigilado Cantemos la alegría La cita es el domingo 27 de noviembre En Brickman Décimo tercer festival nacional del humor Y la canción Portal de los festivales cordobeses Organiza e invita Gobierno de la ciudad de Brickman Indumentaria formal e informal Tejilán Unisex Morteros Lo último en moda y todo lo clásico Atención personalizada Niños, adultos, mujer y hombre Lencería, medias y sección blanco Con el stock más completo de la región Una trayectoria al servicio de la gente Tejilán Unisex Morteros No es solo moda Es todo lo que necesitas todos los días En el año de nuestro decimoquinto aniversario Aprovecha desde ahora y hasta el 31 de diciembre La super promo Campeones de la construcción Comprá, raspá y ganá ¿Cómo participar? Con cada compra superior a mil pesos Recibirás una raspadita con importantes premios Además, ingresando el código de la raspadita Junto a tus datos En www.redmineti.com.ar Podés ganar importantes premios Para compartir en familia Corralón Morteros SRL 15 años Construyendo juntos nuestros sueños Bueno, abrimos el último bloque Del noticiero de hoy Y rápidamente Ya sobre la hora Ya estamos sobre la hora Por eso vamos a ver Cómo va a estar el tiempo En los próximos días Estas son imágenes de la intensa lluvia del día Qué lluviecita, eh Muy bienvenido ahí Atento con la cámara Hermosas imágenes como siempre Justo cuando estaba también en la calle Haciendo algunas notitas Así estaba lloviendo Y así fue mejorando la condición también Del clima aquí en la ciudad Para mañana jueves El cielo parcialmente nublado Con probabilidades de lluvia Aún una mínima de 12 Y una máxima de 24 grados Para el día viernes Se hace notar el descenso de temperatura Cielo parcialmente nublado 7 la mínima pronosticada La máxima sería de 24 Y para el día sábado El cielo parcialmente nublado Una mínima de 8 Y una máxima de 26 grados Nos vamos Quédese en la televisión cooperativa Quédese en Canal 50 Ya comienza Hablemos de básquet Con la condición La habitual La de siempre La de Claudio Urquía Y a los amantes del fútbol En un ratito Ya comienza Tiro Federal y Deportivo Morderos Allí en el Bautista Manuel Nos reencontramos con las noticias Mañana a las 20 horas Gracias por acompañarnos ¡Gracias! ¡Gracias!